It's DMG my boy Yo me encargo para el suelo andar pisando los amigos que yo tengo como hermano Dios los considero, aunque de ellos no despeto siempre me echan la mano cuando yo quiero Por ellos no importa el dinero, caja entera, crema rusa, puro leño Hoy por calma no me traigas ese blonte que parece faldo, por lo menos me te le madramos Carave yo no tomo mucho, pero la verdad me encanta Mis ojos, piernas y manos, las siento pesadas Una planta piña luego anaranjada Yo That's 20 bars right there 22 to go Let's get it Coronavirus no tengo en la mota En el leño es la razón que estoy tosiendo Mi música está comiendo Los que saben, saben a qué me refiero DMG lo que yo estoy representando Yo les digo por qué no están mirando Si yo quería que me roben el dinero como se hubiera firmado Con un vato de un gran empresario Pero no soy como estos grupitos Que se mojan por un contrato Aquí yo pienso quedarme No hay nadie que nos pare Apenas vamos comenzando Ya se me están asustando Grupos que ya tienen razón Los reales empiezan de abajo Si permiten Háganse palmado Que ahora si nos toca Callar de todos la boca No hay manera No traje todos Con ven entre la bola